¡Suscríbete al canal! De jugar... ¡Oh, no! De jugar el Wolfenstein clásico. Aquí lo tenemos, nos damos salud. Es el Wolfenstein clásico, pero puedes saltar. O sea, puedes saltar, puedes correr, puedes deslizarte. Que son cosas que nada más ocurren en este Wolfenstein, el Wolfenstein original. Y todos los gráficos, menos el del arma y de los brazos de tu personaje, son los del juego clásico. ¿Quién no jugó este juego? O sea, prácticamente, yo creo que la mayoría debe de haber jugado este juego, o por lo menos haberlo escuchado. A estas alturas, creo que ya hay una página donde está gratis por internet. No hay... no te cobra nada por jugarlo. Algo interesante que tienen estos juegos es que no había tiempo de espera para las balas de los enemigos. No importa si tú le disparabas a los enemigos así, o sea, ellos te seguían disparando generalmente. Uy, uy, uy. O sea, no se esperaba a veces a la animación. Era un juego bastante difícil. Aparte, las balas eran súper escasas. Y algo que había que hacer en este juego, me acuerdo, era pegarte a las paredes y presionar el botón de función. Porque a veces estas paredes eran puertas secretas. Y podías abrir una y te llevaba a un área secreta donde te daban vida, o te daban armas, la metralleta y tal. Y no importaba el headshot. O sea, tú le disparabas donde fuera, no... no se moría. A ver. Y a veces abrías puertas y había que perros, o cinco enemigos, o los enemigos así a los costados. Y aquí pues es bien importante porque... Sí te bajan muchísimo de vida. Tengo la costumbre de checar cada puerta. No puedo jugar este juego sin pegarme a todas las paredes a intentar abrir una pared secreta. No sé si se mantuvo. Creo que sí, una vez abrí una de las paredes secretas que está... De hecho... Eso es lo que les contaba. O sea, a veces... Los enemigos aquí... Abrías una puerta... ¡Ay! ¡Qué puntería tengo hoy! Abrías una puerta y ahí estaban los enemigos, directo. Tengo que... Cuidar la puntería porque... Y a veces era así. O sea, solo era explorar cuartitos. En algunos había armas, en algunos había municiones. Y en otros no había nada. O sea, estaban vida y ya. Ok. Vamos por acá. Y... A ver. Abrimos esto. Muy bien. Estoy conservando balitas. Sí. Porque no tengo... Uy. No hay otra. Rusheado. Uy. Casi me muero. Aquí... Esta es una puerta secreta, sí. Ven. Estas son las que... Las que les hablo. Hay puertas secretas. La diferencia es que aquí creo que te avisa. Te informa con la E. Si hay una puerta secreta. Entonces no tienes que andar spameando. Pero en el juego antes... Sí tenías que andar spameando. Porque no había ningún tipo de... De indicador que te dijera... Aquí es la puerta secreta. Es simplemente como han cambiado los juegos... De... De esos tiempos a los de ahora. Esta es la metralleta... Pero me gusta guardarla más para los jefes... O para... Cuartos en donde hay muchos enemigos. Ok. No sé si puedo jugar el juego completo. O... O si se acaba... En algún punto. Ok. Aquí sí necesito esto. O sea, al final... El jefe final de este juego era Hitler. Salía... Salía Hitler... Y en un robot gigante. Y así lo tenías que matar. A ver. Más balitas. Bien. Se me estoy quedando sin vida ya. Estos me dan hasta a través de la pared. Ok. Lo único bueno es que ya tengo muchas municiones. Aquí hay un enemigo. No. Aquí está Hitler. ¿Cómo no? Él es el enemigo número uno. Ok. Vida. Bien. La vida y los sistemas tienen el diseño... Moderno. A ver. Uy. Ah! Ese es el final del nivel. No me quiero morir. Ahí está. Ok. Ese es el final del primer nivel. Vamos a ver qué pasa si salimos al elevador Ok, nos despierta Bueno, no se pudo jugar todo Pero me imagino que si vas volviendo Y le vuelves a presionar aquí a la camita Te vuelve a dejar Entonces, ahora lo que vamos a hacer Es activar nuestra siguiente misión Generalmente, después de alguna misión Nos regresan aquí Todo esto es nuestra base Es la base secreta de los rebeldes Tiene varios cuartos Por ejemplo, creo que este es el nuestro Y cada tanto me dejan dormirme aquí Y cuando me duermo me aumentan la vida total O sea, en lugar de 100 tengo 120 y tal Pero Siempre hay que hacer alguna misióncita simple De que ve y encuentra a tal persona Y ve y consigue tal cosa O cosas así Entonces lo que vamos a hacer Es darle skip a esa parte Y entrar directamente a la acción Ok, seguimos Aquí venimos en un carro Pasa que tomaron Los nazis toman Londres Toman Inglaterra Utilizando un robot gigante Uno de los robots que vimos En el primer episodio El que estaba ahí en la playa Disparando racers Que nos volteaba de raro Y nos quería disparar Usando ese robot Tomaron la ciudad Y crearon este Esta especie de complejo Donde Tienen Si no Si no me estoy equivocando Es como una especie de NASA O sea, es como la NASA Ahí está el Big Ben A un lado Es como la NASA Pero en Londres Inglaterra Dominado por los nazis Venimos con este carnal Este carnal Va a manejar directamente Contra los nazis Y se va a suicidar Mientras nosotros Nosotros nos bajamos del carro Y le decimos Adiós Adiós Ok Adiós Se mueren todos los nazis Hay un perro ahí gigante Eso es lo que destruye Esto es una estatua Del señor nazi Con un misil en la mano Si, es una especie de No es una armería Pero es como un laboratorio Donde Crean las armas avanzadas De los nazis Y cosas así Lo que venimos a hacer acá Es A robarnos un par de helicópteros Venimos a robarnos unos helicópteros Si, creo que esta es la misión De los helicópteros Ok, venimos por acá Tu, 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 tu No sé si traigo Si, si traigo la pistola Traigo la pistolita Ok, yo solamente disparo como loco Ok El reflejo fue dispararle Pero Todo era una trampa Tu amor es una trampa Una trampa maldita Creo que es por acá Sí Sí No Por aquí A ver Es Acá Si no es en un lado Es en el otro Ah, muy bien Por aquí Creo que en esta Es la primera vez Que nos enfrentamos A un robot grande No, ya nos enfrentamos A dos Ya me acordé No, pero no hay nada ¿Y ahora por dónde? Puedo saltar Ok No me acuerdo ¿Por dónde era? No, estoy perdido No Acá, acá, acá Bien, bien, bien Ya, de regreso De regreso en el negocio Uy El perro Ese perro Es un acosador El perro ese No nos deja Vivir nuestra vida ¿Qué enemigos? Hola Señor Está herido Era un sobreviviente Qué lástima Uy Esa piedra Anti-nazis Vamos por aquí Aquí hay otro nazi Hola Acá Siento que aquí nada más Me di la vuelta Que me quemé Creo que sí Llega a la copula lunar Si no nos estrellamos Con la escena Que maldita Es un robot Gigante No Ok Hola señor Don robot Gigante Ok Sobrevivimos Sobrevivimos Y ahora tenemos que enfrentarnos A este robot La forma que sea Rusheándolo Uy Quería Quería que explotara Ay Qué granaditas Muy bien Muy bien Lo matamos de un granadazo Perfecto Sí Eso es lo que quería hacer Lo tenía todo calculado Ok Tenemos que agarrar la armadura Estos robots tiran Muchísima Muchísima armadura Pero Sale volando por todos lados Y la armadura Pues nos es bastante Bastante útil A ver Le ponemos el silenciador Ah Pensé que era un nazi Se los juro Pensé que era un sombrero nazi Algún oficial o algo Ya veo nazis Por donde Uy Qué bueno que traemos el silenciador Qué bueno que traemos el silenciador Muere Ok Nos están espalando atrás Ah Muy bien Creo que esas bombas Las debí de haber guardado Para el robot gigante Que sale Después Pero Me las tendré que averiguar Sin bombas Creo que aquí O por aquí Había un Había un rifle sniper ¿Dónde está el robot? Sí Ahí estaba Ok Pushados Ok Venimos por esto Este es el rifle sniper Creo Pero igual O sea Ya para que quiera el rifle snipes Ya maté a todos No habrá comidita por aquí Si estoy súper sobrecargado Entonces vamos a usar El rifle este Para matar Al robot Uy no Ok Montémoslo de nuevo Montado Nos deja Disparar prácticamente Infinito Se tiene que recargar Vamos Ah no No tengo el No tengo todavía El rifle sniper ¿Qué fue lo que explotó? No me digas que el arma Porque me voy a sentir muy mal Ok Aquí hay uno Ok ¿Dónde está el robot gigante? ¿Habrá explotado el robot gigante? ¡No! Ahí está Ok Ok Tengo armadura Tengo una cantidad de vida decente Como para pegarle al robot Se me dispara en la cara O sea Una balita de esas Si me hace Me hace pedazos Ok Vamos a desmontarla ¡No! Robot Robot No ¿Por qué se descargó? Ah Le pegó La electricidad No La bomba de electricidad Me la desactivó Ok Tengo que recargarla Ok Si es que estas armas Son como eléctricas Más o menos El eléctrico El eléctrico Ahí está Ahí está Tengo que alejarme Bien Ok Con una sola carga Lo alcancé a destruir Pero creo que sale otro Creo que viene otro No Ahí está Ahí está el sniper Ya lo encontré Bien Vamos a abrir esto Por ahí no 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 corras Bien Mejora de blindaje A tope Tenemos mejoras de blindaje Pero no Ok Aquí tengo que irme por Por atrás Por acá Ahí está Ahí está Ya lo he visto Ok Lo soltamos Y entramos Con el sniper Como si fuéramos Rambo Donde hay enemigos Ok No hay Aquí hay uno Vean que puntería Vean que puntería Aprecie usted La puntería que traigo En este cuello Y rápido No es como que Ok Este sí Tengo que balearlo Uy no No Qué puntería Impresionante Tengo Qué puntería Impresionante Pero ni Ni los pro players De Counter Strike Ni Ni Fliflaren Se tira De esos Uy no No Qué estoy haciendo Ni Michael L Ahí está Headshot Puro headshot Puro headshot Como Michael L Muy bien Otro Otro Ahí está No no Soy buenísimo Soy buenísimo Con el sniper Debería jugar Puro sniper Aquí viene el enemigo Ahí viene por acá Ah Pero ese headshot Fue buenísimo Ahora lamentablemente Se nos acabó La La munición Bien 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 Picamos aquí ¿Quién viene? Robotino Robotino 2 Se anda cayendo solo Algo me dice que esta no era la misión de los helicópteros Que esa es después Ok Ahora Esto ya lo bajé Tenemos que ir allá Ah Por donde bajo Por aquí Lo corramos Por acá Es ahí ¿no? Sí Ah no Esto es armadura Nada más Límite Alcanzado ¿De qué? Ok Vamos por ahí Está Yo seguro que está arriba Creo que estoy yendo ¿Me estoy yendo mal? Creo que me estoy yendo mal ¿No? ¿No? Creo que es ahí arriba Sí Sí Es eso de arriba Ya la cagué Hijo Bueno No importa Ahí ya es ¿Y cómo me subo ahí? A ver Por acá Sí Parece que me tocaba brincar Sí No tengo que subir por acá Debí de haber rodeado Por otro lado Aquí era ¿Qué complicado es esto? No tengo idea de dónde ir Es Ahí Pero para llegar ahí Muy bien Muy bien No era tan difícil No era tan difícil Nada sabía que usar el cerebrito Muy bien Oh Rushados Rushados O sea La escopeta es Es fuertísima La escopeta Me expongo muchísimo También Pero Ok aquí Ah Estaba Estaba ahí Paradillo Yo la puedo creer ¿Qué? ¿Y ahora? Cargamos Parece que hay que abrir ¿No? Con esto Ahí está Muy bien Muy bien Con suerte La explosión No habrá dañado Mucho los ascensores Y aquí Uy Qué bueno Porque casi saltaba ¿Tengo que saltar? Muy bien No Mueran robots Robotinos Son robots nazis De la muerte Muy bien Ah Hay un enemigo ahí No lo he visto tampoco ¿Qué? 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 Ok Subimos Y Acá Aquí va a salir un malo Atrás de esto Ah no Un malito Tenemos que dispararle A esos seguros De ahí Y nos subió A nuestro Ok Vamos avanzando bien Nos atoramos un poquito Pero vamos bien 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 Creo que sí es la de los helicópteros Sí Estoy seguro que sí es Aquí me dan un upgrade A mi A mi arma Esa Escupe láser Ok Quitamos esto ¿Dónde está? El upgrade No Esto no es Tenemos que hacer Esa cosa Eh Tenemos que quitarle Eso Ah no Si la activamos Es como Este es el upgrade Ese es el cañón Mejorado Que tenemos Todo lo que hay que hacer Es Era Con O sea Esta Esta no lo abre Y ese cañón Que tenemos ahí Sí lo abre Hay que dispararle Esas cosas Ah ok Hmm ¿Cómo era para dispararle a eso? No me tengo que subir a ningún lado Me parece que Que tenía que picarle al botón Bueno igual ya le disparé Así que Ah Ahí está Ya abrió Jeje Debí haberme esperado Un segundito Muy bien Esa es la pistola Ah ¿Qué es esta mierda? La tiramos Laser Craftwork Ya tenemos el Laser Craftwork A tope Ok Y así Podemos escupir Fuego 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 Shushi llama Los bomberos Y también lo podemos usar De arma También lo podemos usar De pistolón Y acá Verá Uy casi No ¿Para dónde era aquí? Ah Aquí está la escalera La escalera Siempre me confundo en estos juegos Siempre Hay un momento en el que Ah Ok ¿Para dónde voy? Ah ok Era súper obvio Ya Subimos Ah Sí Era la misión De los helicópteros Les dije Les dije Y ustedes me dijeron Que no No ¿Qué va a ser la de los helicópteros? Ok Pero como somos bien machos Toma Toma Nosotros no nos andamos No nos andamos con cosas Nada de que el sigilo Esto no es sigilo Simplemente estoy protegiendo De De los nazis A ver Vamos a agarrar esta Esta nos sirve más Para este tipo De enfrentaciones Ok Esos robots gigantes Son nada más que Eh Simples Molestias Esta les vamos a enseñar Lo que es bueno Modo automático Ok Ya puedo disparar Más rápido Vamos a cargar el arma Creo que por aquí Había uno Para cargar el arma Bueno no está Primero quiero acabar Con los soldados de piso Y ya si no hay soldados de piso Pues me voy contra los robots Sí Sí Vi que ahí abajo Hay uno para cargar el arma Ok Ok Pero Aquí hay De estas pistolas Estas ayudan Bastante Contra estos robots Muere Ok Se me acabó La pistolita Creo que lo podemos Terminar así Nada más Bien El problema Es que hay otro robot Abajo Y a eso No le podemos dar Con Con estas pistolas Tengo que subir allá Creo que aquí había Esto Vamos a ver si con este ¿Dónde está el otro robot? ¿Estás seguro que había dos? El otro Muy seguramente Me tuvo mucho miedo Muy seguramente Eso fue lo que pasó Hola ¿Lo podremos matar así nada más? No me ha visto Está como atorado ¿No tomo granadas? No, no tomo granadas Está como que volteando Para otro lado No, se va a voltar ¿Dónde puedo cargar mi arma? Ok La puedo cargar ahí Pero Ahí es donde El robot está volteando A ver Ok, ok Bueno Medio tonto ¿No? El robot Medio Medio bobo Acá Robot Oli Está bubeado Uy A ver Esta vez fue allí ¿No? Le damos directo Puro headshot Puro headshot Yo creo que ya ¿No? Con esta Sí Porque cada uno Dejamos a tardar Un año Perfecto ¿Vieron? Era sencillo El rush mode Es el secreto Ah Ok Uy no Salieron más De menos atrás Rush mode Rush mode Es que Vean La inteligencia artificial La inteligencia artificial La mayoría de los juegos Siempre busca cubrirse O busca esconderse Detrás de una pared Porque anticipa Que la reacción natural De seguirle el rollo A A A la inteligencia artificial O sea La reacción natural Del jugador Al seguirle la onda Al juego Es el de cubrirse También El de esconderse Y generalmente O sea La mayoría de ustedes Quien diga que no Juega estos juegos A esconderse Igual Pero si haces lo contrario Si lo que haces es Salir Y Dispararles En la cara A veces No están No No lo anticipan Los No lo anticipa La inteligencia artificial De los juegos ¿Dónde está? Entonces que te les acerques Y les corras Así en la cara Los Los confunde Bastante El juego Al menos Es mi teoría Porque así es como juego Todos mis jueguitos De De modo de historia De shooters Es correr Hacia ellos O sea Obviamente Me van a Hacer mucho daño Pero En general Hay más Probabilidad De que lo mates Antes de que te maten a ti Y ya tú ves De que forma Regeneras vida Pero es la forma Más rápida Me parece De De avanzar En un jueguito Creo que aquí Ya tenemos que ir A Ah no Si Este es el jefe Este es el primer jefe Del juego Ok Nos quedan Eh Ok No nos queda nada Vamos a ver si lo podemos matar Vamos a hacer un intento Y si lo matamos Y si lo matamos En este episodio Pues lo matamos En este episodio Si no No sé dónde quedó Ah creo que se subió Me parece que se sube Si ahí está Ok Igual este episodio Es un poquito más largo Porque vamos a matar Este jefe Ok 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 Está como tonto también Uy no Se volteó Esta es la mejor arma Para Para matarlo Ok En algunos juegos Los Los jefes Tienen un Alguna habilidad Como de knockback O de pushback Que Que los hace Empujarte hacia atrás Si te les acercas Ok Vamos a Vamos a buscar Una de las armas De los helicópteros Con cual le podemos dar Esa 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 El chiste Esa 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 Es todo Hacer lo contrario De lo que piensa la máquina Y es GG Easy En serio O sea Este no es Easy O sea No es No estamos en la dificultad sencilla Pero Pero Lo hago Verfa Soy muy bueno Soy muy bueno Este es el Este es otro episodio más De Wolfenstein De New Order Hasta aquí lo dejamos Lo que va a pasar acá Es que vamos a escaparnos En uno de estos Helicópteros De hecho Dos de ellos Y vamos de regreso a la base En anticipación A la siguiente misión Como siempre Yo fui Skyshock El asesino de los robots Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!